Una linda oportunidad que Dios nos da hoy para sintonizarnos con Él, enamorarnos de Jesús. María Magdalena, dice la palabra del Señor en Marcos 16, 9, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien Él había expulsado siete demonios. ¿Por qué se le apareció a María Magdalena? María Magdalena, desde el día en que conoció a Jesús de Nazaret, caminó con Él todo el tiempo. Vivía enamorada de Él. Siempre buscaba la oportunidad para conocerlo. Y cuando Jesús murió, ella no se movía de la tumba, esperando tener la oportunidad de ver a Jesús el resucitado, al Cristo que resucitó al maravilloso Señor. Y a ella fue la primera que se le apareció. Hoy Dios quiere darte la oportunidad de que lo veas, de que puedas disfrutar de su presencia. Así que yo te quiero invitar hoy para que te enamores de Jesús. No hay nada más hermoso que estar con Él. Oro por tu vida para que se abran tus ojos espirituales y puedas entender y enamorarte apasionado o apasionada por Jesús, el Salvador, aquel que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre y un día volverá. Hoy oro para que esa unción poderosa de milagros, hoy sea moviéndose en tu vida y en tu familia y disfrutando de un cielo abierto que Él ha abierto para ti con grandes maravillas y con grandes prodigios. Te abrazo con el Santo Espíritu de Dios a ti y todo lo que Dios te ha dado. Un lindo día. Gracias.